Amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del agua de avena o la leche de avena para ayudarnos a bajar de peso. Hay muchas versiones de cómo se hace. Yo aquí tengo la que considero es más efectiva. Todos sabemos que la avena es un alimento extraordinario. Nos ayuda a regular el colesterol, cuida nuestro corazón, baja en calorías. Es totalmente depurativa y nos ayuda a que la comida corra más rápido en el intestino y así absorber menos calorías. Mejora notablemente la digestión. Es anticancerígena. Tiene tantas propiedades. Yo les quiero dar mi versión del agua de avena que considero que es extraordinaria para bajar de peso, para ya no tener tanta ansiedad y que es muy saludable. Y la vamos a preparar, por supuesto, con avena, con vinagre de manzana. Yo ya hice un video que hablo del vinagre de manzana. ¿Por qué baja de peso? Bueno, primero que nada es diurético, nos desinflama, es saciante y nos ayuda a sentirnos más ligeros. Y también vamos a utilizar canela, que ya sabemos que la canela regula los niveles del azúcar en la sangre. Entonces, si unimos todos estos mundos extraordinarios, la avena, el vinagre de manzana, la canela, imagínense todo lo que podemos lograr. Y bueno, pues, vamos a ver cómo se hace. Yo estoy utilizando esta avena, esta marca. Ustedes pueden manejar la marca que quieran. Y en una taza de avena, vamos a agregar un litro, o sea, cuatro tazas con agua. Y vamos a dejar esto reposando toda la noche. Yo hice un video de las propiedades del vinagre de manzana para adelgazar. Entonces, como opcional, le puedes agregar a esta mezcla una cucharada sopera de vinagre de manzana o una cucharada sopera de jugo de limón y media o una cucharada sopera de canela en polvo. Vamos a revolver. Lo vamos a meter en la licuadora. Vamos a usar un colador y en una jarrita vamos a echar nuestra mezcla. Y vamos a tomarnos un vaso de esta agua o leche de avena. Ok, aquí tenemos nuestra agua de avena que vamos a guardar en el refrigerador y vamos a tomar un vaso en la mañana, en ayunas y uno en la noche. Si se te irrita el estómago con la canela o con el vinagre, puedes hacerlo únicamente con el agua y con la avena y va a estar muy bien. En el momento que ya estés en tu peso ideal y de verdad, de verdad que es milagroso, tengo una amiga que lo lleva haciendo y me habló por teléfono y me dijo, ¿sabes qué? He bajado 5 kilos en 7 días. Me pareció muchísimo, pero ella también llevó una dieta más adecuada y su ejercicio. Hay personas que me preguntan, ¿tiene rebote? Y la respuesta es, todas las dietas tienen rebote. Si tú te comportas bien, comes sanamente, haces ejercicio y bajas de peso y regresas a tus viejos hábitos, no hay ninguna dieta en el mundo que te pueda hacer no subir ese peso que habías perdido. Porque la manera de conservar el peso es aprender a comer. Todas estas cositas que yo les pongo son tips que nos ayudan a adelgazar, a quemar grasa, a sentirnos más saciados para ayudarnos. Pero finalmente, la mejor dieta es la que sí haces. Me han preguntado muchísimo de la dieta de la avena, que es extraordinaria para bajar muy rápido cuando tenemos una fiesta, cuando tenemos un evento. Sin embargo, creo que me gusta más el agua de avena, creo que es menos sufrimiento. Lo que voy a hacer es dejar la dieta de la avena en la cajita de información, si alguien tiene interés en verla. Y bueno, salud. A mí sí me gusta. No se olviden de ver mi serie todos los jueves, la estoy posteando en Facebook o también aquí en mi canal. Y acuérdate de comentar porque estamos regalando 13 kits de maquillaje Anastasia Sfair que me hacen muchas personas. Anastasia, siempre tienes buen espíritu. ¿Cómo le haces para estar de buen humor? Nunca te pasa nada malo. Las mismas cosas que nos suceden a todos los seres humanos. Sin embargo, trato siempre de conectarme con lo bueno que sí tengo, con las ganas de vivir que me impulsan a soñar, a seguir adelante, a crear, a conectarme con ustedes, a las personas que amo y me aman. Y trato de no aferrarme al dolor, dejar que la sonrisa volviera a mis labios y volver a comenzar a sentir esa paz en mi corazón. Como todas las personas, no estoy libre de las desgracias, no estoy libre de que me hagan cosas, del sufrimiento, pero sí trato de salir adelante, de luchar. Soy una mujer de esfuerzo y no vengo aquí a sentarme como una diosa, a decir cómo ser feliz porque es algo que todavía aprendo todos los días. Y ustedes me han enseñado muchísimo de la vida. Y ustedes, ¿qué les puedo decir? Son esa parte de mi corazón que late siempre, que me hace decir, los tengo a ellos, vale la pena, somos una familia. y gracias a que ustedes se han suscrito a este canal, me siguen, me ven, no sé por qué me ven. Yo estoy aquí y todas las mañanas tengo un gran por qué y para qué. Dios me los bendiga siempre, en cada paso que den. Saben que los hago. Buen camino. Buen camino. Buen camino.